Porque fíjese en este dato, en las aulas de ingeniería predominan solo los hombres y es más, solo una de cada cuatro alumnos, alumnas es mujer. Parece ser que sobre todo, entre o una de las cuestiones es el temor a las matemáticas. Yolanda. Es algo que se lleva detectando desde hace mucho tiempo en las facultades de ingeniería y por eso surgió esta iniciativa. Hace ocho años hoy se presenta a la novena edición un grupo de voluntarias, cada año de 80 voluntarias, ya han impartido talleres, estos talleres que hoy se estaban reproduciendo aquí en la jornada de inauguración a 16.000 alumnos aragoneses con el objetivo de mostrarles que las matemáticas pueden ser mucho más sencillas de lo que piensan y de mostrar el trabajo de la ingeniería. El objetivo, pues atraer en especial a niñas a las carreras de ingeniería y también, de paso, a algún que otro niño. ...de ingeniería, un cuarto del alumnado de ingeniería son mujeres, una cifra bastante baja. Después de un estudio, la conclusión fue que a partir de los seis años, muchas niñas consideran que les tienen miedo a las matemáticas. A través de unos talleres que se imparten en primaria se está intentando fomentar la confianza hacia esta asignatura y también despertar la curiosidad por la ingeniería. A ellas y a ellos, Yolanda, quizá en el aula ya esté ahora mismo repleta de futuros ingenieros. Cuéntanos. Hoy en concreto se ha inaugurado la novena edición de esta iniciativa, una ingeniera en cada cole, que ya ha llegado a 16.000 alumnos en Aragón y en la que participan cada año 80 voluntarias. Pues voy. En la presentación de esta nueva edición se están impartiendo los talleres que luego los voluntarios, las voluntarias, mejor dicho, tienen que impartir a su vez en los centros escolares a niños entre 6 y 12 años. María Villarroya es doctora en Ingeniería Electrónica y además la ideadora de esta iniciativa que, María, funciona. ¿Tenéis ya datos al respecto? Pues sí funciona porque el año pasado medimos antes de hacer la actividad y después de hacer la actividad, que es la percepción de las niñas y los niños, ¿no? Y lo que hemos visto es que funciona tanto en niñas como en niños y que hay cambios de entre el... de que antes de la actividad, por debajo del 50% no saben qué es la ingeniería y pasamos hasta cerca del 90% de niñas y de niños que saben qué es la ingeniería y qué es la ciencia. Y luego hay otro dato que es importante que les preguntábamos si de mayores querrían dedicarse a una profesión que tuviera que ver con la ciencia y con la tecnología. Y también cambian los datos. Cuando teníamos en torno a un 30% los datos suben hasta el 50% de las niñas y de los niños. Y entonces, bueno, estamos muy contentas con la iniciativa y creemos que estamos trabajando en la línea que hay que hacerlo. Estábamos comentando hace un momento ese dato de que muchas niñas dicen temer a las matemáticas. Después de ver la parte práctica a través de vuestros talleres, ¿se mitiga un poco ese temor? Bueno, yo creo que hay que decirles que ellas pueden que lo están haciendo bien y tenemos que trabajar en esa ansiedad que sienten las niñas por las matemáticas, que es verdad, que sienten que se les da mal, pero que los resultados son buenos. No vamos a decir que no pueden, vamos a decirles podéis y si te cuesta un poco, entrenalas un poco más. Creo que ese es el mensaje. Las matemáticas las necesitamos para muchas cosas en nuestra vida, a nivel personal y a nivel profesional. Entonces es muy importante que tengan esa confianza, porque lo están haciendo bien, porque los resultados son buenos en primaria. Decirles que ellas pueden y que así lo harán mejor. A título personal, estéis implicadas, voluntarias, que sois ingenieras, científicas, tecnólogas. ¿Cuál es la emoción con la que salís de esos talleres? Bueno, yo creo que salimos cuando les podemos contar a las niñas y a los niños qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro trabajo. Y les dicen, oye, me gusta lo que haces. O luego te paran, porque como vamos a un cole de proximidad, luego volvemos cerca. Y me dicen, oye, me ha gustado mucho lo que hemos hecho, o creo que es importante el taller. Creo que con eso conseguimos que entiendan un poco más y creo que estamos ayudando a la sociedad a que puedan elegir esas niñas y esos niños conociendo qué es la ingeniería y la tecnología. Muchísimas gracias María. Y bueno, Vanessa, pues quizás como empezaron estos talleres hace ocho años, ahora mismo, ahora mismo, se supone que lo recibieron niños de once años, ahora tendrán dieciocho, diecinueve, puede que ya estén en una de esas facultades de ingeniería.